El mercado y la verdad es que la gente cuando nos referió su apoyo, la gente quiere un cambio, la gente nos pide mucho que lo apoyemos mucho en la reconstrucción, ahora sí que de la infraestructura como tal del mercado y que le demos mucha promoción. El mercado, muchos locatarios están diciendo que se está muriendo, que la gente está dejando de venir, entonces quiere que le ayudemos mucho con la promoción, con publicidad del mercado y eso la verdad es que bueno, nosotros vamos a tratar de gestionar para que eso así sea. El tema de la promoción la verdad es que es algo muy sencillo, y como autoridad estamos obligados a realmente reactivar este mercado. Hablaron de problemas de drenaje. Sí, sí tienen un problema en el tema de drenaje y alcantarillado que entra de la misma parte de lo que te dije de la infraestructura, hay que ver, hay que tratar de gestionar recursos para que realmente se invierta en eso. Uno va caminando por dentro del mercado y la verdad es que hay encharcamientos incluso adentro del propio mercado, entonces sí, hay que realmente tratar de arreglar eso.